El personaje que vemos en pantalla no es más que Cecilia García, periodista que trabaja en exitosa televisión y que además ha sido congresista de la república por el poder partido Podemos Perú. ¿Por qué es importante Cecilia García? Porque en este video difundido en sus redes sociales y donde tiene miles de reproducciones se dice una cantidad de barbaridades y mentiras que pasaremos a desmentir puntualmente una por una. El año 2023 es clara para los grupos de poder. El año 2023 es clara para verse la renovación de muchos contratos ley que están a punto de vencerse desde el 2023 hasta el 2028. Y esto lo sabían los grupos de poder, lo sabían los congresistas y lo sabían lógicamente los interesados en estos contratos. Ya va de arranque. En los primeros 20 segundos la primera mentira. Como pueden ver ahora en pantalla, esta es la página del Ministerio de Energía y Minas. Y de todos los contratos ley que se registran aquí desde el 2003 o incluso más antiguo, desde el 1998, 96, 95, solamente los que tengo aquí marcados en azul son contratos ley vigentes. Y de estos ninguno, ninguno vence en 2023. Aquí hay contratos dos que vencen en 2027, luego uno que vence en 2029, uno en 2030, uno en 2037 si no me equivoco. ¿Ok? De estos seis contratos, desde Toromocho, Antapacay, Las Bambas, Cerro Verde, Constancia y Quellaveco, que es el último firmado en 2019, ninguno vence en 2023. El link de esta página lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan entrar aquí. Aquí el simbolito del PDF es un hipervínculo para que puedan abrir el contrato y revisarlo uno por uno, uno por uno, uno por uno, y ver todos cuáles son sus fechas de firma y sus fechas de caducidad. Es por eso que de manera silenciosa y estratégica promovieron, a través del Congreso de la República y a través del Proyecto de Ley 804 de 2021, promovido a la Comisión Popular, el poder darles la posibilidad a estos contratos de exportación de hidrocarburos y de gas en el país, la posibilidad de ampliar automáticamente su concesión con unos beneficios tributarios y necesarios increíbles que nadie en el Perú nos pierda. Esta es la segunda medida. Este es el Proyecto de Ley 804, que se indica como Proyecto de Ley que modifica los artículos 8 y 22 del texto único ordenado de la Ley 26.221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Pero entre la realidad y la narrativa fantasiosa que se inventa Cecilia García, hay una discordancia. Los contratos ley son tales porque no se pueden modificar a través de leyes. Es decir, en el Perú, un contrato ley está constituido al rasgo constitucional para que ninguna ley del Congreso, salvo una reforma constitucional, pueda modificarlo. En el Perú, un contrato ley no puede ser modificado por una ley. Ahora bien, este Proyecto de Ley 804 busca modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es decir, los contratos, los contratos de explotación de hidrocarburos a los que se refiere Cecilia García, no son contratos ley. Porque si fueran contratos ley, podrían establecer cualquier ley de cualquier cosa, aumentando el impuesto a la renta, bajándolo, cambiándolo, aumentando el periodo, cortando el periodo, cualquier cosa. Y no sería aplicable esa nueva ley a los contratos ley firmados previamente. Es decir, si Cecilia García se está quejando porque este proyecto de ley existe, es porque los contratos a los que beneficiaría, en teoría, serían contratos simples de explotación. ¿Pero qué dice el Proyecto de Ley 804? En primer término, como su nombre lo dice, es un proyecto de ley que no ha sido aprobado por el Congreso. Solo ha sido aprobado en comisión. Falta aún la votación correspondiente del Pleno del Congreso, donde se decidirá si se aprueba o se niega la aprobación a este proyecto. Básicamente, este proyecto de ley explica que en los próximos años terminarán ocho contratos, contratos simples, de los cuales siete están ubicados en piuras, siete lotes de explotación. ¿Para qué hace el Congreso esto? Este proyecto de ley lo que pide es extender el periodo de vigencia de contratos, diez años más, que pasen de 30 a 40, para que se homologuen con el periodo de vigencia de contratos del gas, según este proyecto de ley, para motivar la inversión en hidrocarburos. Porque, según este proyecto de ley, nuevamente, cuando se está acabando el periodo de contrato, se deja de invertir, porque ya no hay incentivo, porque ya el contrato está terminando. Entonces, si los tienes diez años, ellos tienen incentivo para seguir invirtiendo, seguir extrayendo crudo. Y como dice aquí, ¿ok? Como dice aquí, es vital para la nueva refinería de Talara, que es el destino natural de la producción de petróleo de esta zona. Es decir, el Congreso está proponiendo este proyecto de ley para que haya más extracción de crudo en la zona donde está la refinería de Talara, para que la refinería de Talara pueda trabajar. La refinería de Talara, que es un elefante blanco, que lo único que ha hecho es costarnos miles de millones de dólares a todos los peruanos, que no ha servido para nada, y que Petro Perú ha tenido que endeudarse para poder financiar. Y el pago de ese crédito lo estamos haciendo nosotros a través del combustible. Porque si han visto mis videos, sabrán que Petro Perú cobra 90 centavos de dólar por cada galón de petróleo. En un barril de petróleo entran 42 galones. Eso quiere decir que Petro Perú se lleva 39 dólares por cada barril de gasolina que se vende. Cada barril de gasolina Petro Perú se lleva 39 dólares para financiar la refinería de Talara. Ellos querían impulsar esto, pero no les salió, porque algún sector se dio cuenta y dijo esto es una falacia, no puede nuevamente regalarse los recursos del Perú. Ya hemos visto que no se regalan los recursos del Perú. No lo agarran y se los llevan. Bien, esos siete lotes petrolíficos están dispuestos para el funcionamiento de la refinería de Talara. Bajo contratos ley. ¿Pero qué es un contrato ley? Te preguntarás tú. Yo te lo explico todo. En 1991, en una época muy difícil para el país donde sí teníamos, sí teníamos terrorismo, había guerra interna, teníamos hiperinflación galopante y el país estaba destruido. El presidente Alberto Fujimori en esa época saca dos decretos legislativos. El decreto legislativo 662 y el decreto legislativo 757 que decían que implementaban el régimen de estabilidad con las empresas. Ellos lo que querían era atraer la inversión privada para poderle darle la concesión de nuestros recursos, generar trabajo y ganar alguito. Y te digo ganar alguito porque estas empresas que se desarrollan en la minería, en la explotación de lotes petroleros, en la explotación de nuestros recursos marítimos y en muchas otras esferas más, lo que deseaban era tener poca tributación y mucha estabilidad. Es decir, yo hago un contrato contigo hoy, en 1991, por 50 años y nadie, pero nadie puede cambiar las condiciones y es por eso que hacemos un contrato ley. Aquí hay varias inexactitudes. Para comenzar, los contratos ley nacen como contratos de estabilidad tributaria. Y estos tipos de contratos existen desde la década del 40 en el Perú. No es un invento de Alberto Fujimori. Desde la década del 40, pasando por la década del 50, 60, 70, 80 y 90, existen los contratos de estabilidad tributaria. De hecho, Velasco, Velasco Alvarado, es el líder de la izquierda, que todos recuerdan, él también dictó un decreto para favorecer los contratos de estabilidad. En muchos países del mundo hay contratos de estabilidad. Lo que pasa en los 90 es que ese contrato de estabilidad pasa a ser de rango constitucional. Es decir, se agrega a la Constitución. ¿Para qué? Para que ningún Congreso pueda agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la regla de juego. Como quiso hacer Franke, por ejemplo. Las mineras están ganando mucho, vamos a subirle los impuestos. Siento que ya una minera está ganando mucho por la subida del precio internacional y ya está pagando mucho en impuestos porque los impuestos son un porcentaje. Es decir, si tú ganas 100 y pagas 47 de impuestos, cuando ganes 200, vas a pagar 47% de impuestos, pero ya no vas a pagar 47 soles. Vas a pagar 94 soles. Vas a pagar el doble porque tu ganancia fue el doble, siendo el mismo porcentaje. Mientras más ganes, más pagas. Otra cosa que no dice Cecilia García en esta parte es que, en efecto, los contratos ley, digamos que estabilizan, perpetúan durante la vigencia del mismo las condiciones tributarias que se establecen en dicho contrato. Pero, ¿cuáles eran las condiciones tributarias en 1993? Vamos a verlo. Según este estudio que se llama Historia de la Política Fiscal en el Perú de 1980 al 2009, escrito por Hugo Santamaría, José Carlos Saavedra y Lucero Burga, en su página 29 dice lo siguiente. En el cuadro número 7 vemos la escala de impuesto a la renta de personas jurídicas. sobre los 3.000 UIT, una mina fácilmente pasa a los 3.000 UITs que son la unidad impositiva tributaria, entre 1991 y 1999 el impuesto a la renta era 30%, según la SUNAT. Este cuadro sale de SUNAT. 30%. ¿Cuánto es el impuesto a la renta hoy? Este es 29.5%. Es decir, que en los años el impuesto a la renta a las personas jurídicas ha bajado 0.5%. Y tú me dirás, pero 0.5% no es nada, es una burla. Eso no es tan cierto. Porque cuando hablamos de miles de millones de dólares, ese 0.5% representa millones de dólares. Es decir, estos contratos ley firmados durante la década de los 90, que ya no está vigente ninguno, pero firmaron durante la década de los 90, pagaron más de lo que hubieran pagado si hubieran aplicado las normas cuando cambió el impuesto a la renta y bajó a 29.5%. Eso quiere decir que los contratos ley que congelaron las circunstancias tributarias en las cuales fueron firmados los contratos, terminaron haciendo que las mineras paguen más de lo que deberían haber pagado. Incluso los contratos ley tienen cláusulos adicionales de protección que los obligan a pagar más impuestos. Si quieren estar aún más protegidos, pagas un poco más. Y es por eso que la minera Cerro Verde entre 2014 y 2018 ha pagado 84 millones de dólares extras de impuestos relacionados al 2% adicional que pagan para tener estos seguros y ventajas adicionales adicionales de estabilidad para que no les cambien las reglas del juego. ...poca tributación y mucha estabilidad. Es decir, yo hago un contrato contigo hoy, en 1991 por 50 años y nadie, pero nadie puede cambiar las condiciones y es por eso que hacemos un contrato ley. Ahora, otra incongruencia de Cecilia García. ¿Cómo es posible que un contrato firmado en 1993 según Cecilia García que dura 50 años termine en 2023? Le recuerdo a Cecilia García y a todos los subnormales que lo repiten que entre 1993 y 2023 hay 30 años. Si los contratos eran de 50 años como dice Cecilia García no acabarían este año y no acabarían en 2043. Entonces, lo que está diciendo aquí es una mentira. ¿Ok? Además, que los contratos ley tienen diferentes periodos, diferentes periodos de vigencia. 10 años, 12 años, 15 años no van relacionados a la información que da esta pseudo periodista. Es más, lo blindaron constitucionalmente en el artículo 62 de la Constitución del 93, por primera vez se determina lo siguiente. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Hay un apéndice o de pronto que menciona mediante contratos ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificadas legislativamente, es decir, no pueden ser modificados, perdón, por el Congreso de la República ni por nadie. Esto con mayor razón, ella misma reconoce que no pueden ser modificados por el Congreso de la República. Miente donde dice ni por nadie, pero ya vamos a llegar a eso. No pueden ser modificados por el Congreso de la República. Entonces, ¿de qué contratos ley está hablando cuando habló del proyecto de ley 804? Si los contratos ley no pueden ser modificados por el Congreso, bueno, hay una incongruencia más de Cecilia García y yendo a su expresión de que no pueden ser modificados por nadie, los contratos ley sí se pueden modificar, y lo voy a repetir para que quede absolutamente claro, sí se pueden modificar con acuerdo de las partes a través de una adenda al contrato como cualquier contrato. El contrato ley existe para que el Ejecutivo o el Legislativo en países como el nuestro que son tan volubles y volátiles no patee el tablero cuando le dé la gana, pero en teoría cualquier contrato debería mantenerse en las condiciones que se firmó salvo acuerdo de las partes involucradas. Eso es lo que se puede hacer con un contrato ley. Tú vas donde Cerro Verde que tiene un contrato ley y te sientas a negociar con ellos y si aceptan las dos partes llegan a un acuerdo ese contrato ley se puede modificar a través de una adenda. Sin perjuicio a la protección a que se refiere el párrafo precedente. Es el único país, el Perú, el que tiene este tipo de contratos. Eso es mentira. Argentina tiene contratos de estabilidad. Chile tiene contratos de estabilidad. Lo que sí el Perú es, si no el único, uno de los muy pocos que no tienen rango constitucional, pero los contratos de estabilidad existen de hace décadas de décadas. En el Perú hace 80 años existen los contratos de estabilidad. Así que lo que dice Cecilia García aquí es otra vez mentira. Existe otro país en Latinoamérica ni en Europa que tenga contratos ley como este. ¿Hay contratos ley? Claro que los hay, pero el Congreso soberano de sus países puede modificarlo por cualquier circunstancia de incumplimiento o de cambio de situación. Esa es otra manipulación. En caso de incumplimiento los contratos mismos tienen cláusulas de salida. Si una de las partes, sobre todo si la parte privada, no cumple con sus responsabilidades contractuales, el Estado puede aplicar dichas cláusulas de protección. Están en el contrato, no necesitan ser modificadas por el Congreso. Además, que todo lo que no termine de definir el contrato se rige bajo las normas del Código Civil y del Código Penal. ...como lo que ha pasado en el país. En 1991 la situación era muy diferente al 2001 y mucho menos diferente a la del 2021. Han pasado 40 años que estas empresas han tenido entre todos los beneficios que... Vemos que a Cecilia García no le dan bien los números. De 1991 al 2021 no hay 40 años, hay solamente 30. ...estabilidad tributaria. Eso quiere decir que agárrate, agárrate porque esto te va a doler. Que ellos pagan los impuestos que se le dieron la posibilidad en 1991. Eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos. En 1991 pagaban más de lo que pagan hoy. 0.5% más. Calcúlalo en 30 años por los miles de millones de dólares que paga la minería. Miles de millones de dólares. Ese 0.5% ¿a cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? A decenas de millones de dólares por año. Y estamos hablando de 30 años. Es decir, Cecilia García, el Perú ha salido beneficiado con los contratos ley. Mineras que se llevan nuestros recursos y que no quieren pagarle al país más, a pesar de que el mineral ha subido 100 veces más su valor, no paga más nada. Otra mentira. Esto también ya lo expliqué. Si el mineral sube su valor, las mineras pagan más en moneda. Pagan el mismo porcentaje, pero pagan más en moneda. Si tú pagas, la minería paga en promedio entre 42 y 47%, dependiendo del tamaño de la mina, en impuestos. 29.5%, 30% o 29.5% de impuestos a la renta, dependiendo en qué año se hizo la firma del contrato. Las regalías, el impuesto especial a la minería y si no me equivoco, un par de impuestos más. En total, ese promedio te da entre 42 y 47%, solamente de impuestos, sin contar las inversiones que hacen las mineras en el país, como contratar camionetas, como contratar personal, como contratar servicios de la localidad, maquinarias, etc, etc, etc. En promedio, el 70% de la plata de las mineras se queda en el Perú, tanto en impuestos como en inversiones. Eso sí, ya sin contar los empleos y servicios secundarios que genera la extracción minera. ¿Quiénes son esas mineras? Altapacay, Cerro Verde, Las Bambas, entre otras. Altapacay, cuyo contrato ley vence el 2027, Cerro Verde, cuyo contrato ley vence el 2030, Las Bambas, cuyo contrato ley vence el 2027. Todos fuera del gobierno de Pedro Castillo si este hubiera terminado su tiempo de ley. Entre otras en el Perú, porque en realidad estamos hablando de cerca de 676 contratos ley. De estos 600... Aquí hay una mentira. No todos los contratos son contratos ley. ¿Ok? De hecho, el contrato ley es una modalidad que aún existe, pero que cada vez se usa menos. Los contratos son contratos simples de exploración y explotación. Y aquí viene la otra parte de la mentira. le pone todos los contratos como si fueran contratos ley y como si fueran todos de lo mismo, de explotación. Cuando en la realidad la gran mayoría de los contratos son contratos de exploración. ¿Eso qué quiere decir? Son contratos que en donde se le da la autorización a las empresas para buscar el mineral, para buscarlo, que pueden encontrarlo como pueden no encontrarlo. Y son inversiones de millones de dólares. de esas inversiones que se conocen como costos hundidos, las empresas no sacan dinero, no ganan nada, solamente gastan en la búsqueda. No ganan ni un sol por eso. Y tú me dirás, ah, pero si encuentran se vuelven millonarios. No, porque su contrato de exploración solamente se sujeta a eso. Si encuentran el mineral, tienen uno que volver a pedir autorización al Estado peruano para empezar el trámite para tener un contrato de explotación que no necesariamente tenga que ser contrato ley, un contrato de explotación con lo que tienen que presentar estudios de impacto ambiental, estudios presupuestales en el tiempo, cuánto van a invertir, en qué lo van a hacer, etc, 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 que es un proceso que cuesta un chupeplata y demora un montón de tiempo. Las mineras aún encontrando mineral pueden decidir, mira, hemos encontrado pero es muy poquito, no nos sale rentable hacer la inversión acá y lo dejan. No todos los contratos de exploración, es más, la gran minoría de los contratos de exploración llegan a encontrar mineral y de esos la minoría llegan a ser efectivamente explotados. Para comenzar no son seis, son siete, ya lo vimos en el proyecto de ley 804 y no son contratos ley. Si fueran contratos ley no podrían modificarse a través del proyecto de ley 804. Esto genera mucha preocupación, esto vale más que la vida de 100 manifestantes, estos son miles y millones de soles que se van a ellos a abrochar nuevamente por 30, 40 o 50 años más. Hemos dado en cuenta la extensión del proyecto de ley 804 es de 10 años, no de 50. Contrato ley no solamente recursos pesqueros, mineros, energéticos o petroleros, también aeropuertos y esto hay que tenerlo claro, tiene que haber renegociación en todos los países del mundo hay renegociación. Dicen que en el Perú no podemos renegociar. No sé quién le dice que no puede renegociar. Todos los contratos ley son negociables, absolutamente todos. Hay una diferencia entre negociar e imponer tu voluntad sobre la otra parte. No podemos obvitar, no podemos hacer nada, cosa más falsa, porque de acuerdo a un informe de la SUNAT del 2002, de las 257 concesiones que había ese año, 175 eran originarias y 87 fueron producto de sus negociaciones, porque las volvieron a replantear. Entonces, Cecilia García, decidete, ¿se puede negociar un contrato ley o no se puede negociar un contrato ley? Porque la evidencia empírica demuestra que sí se puede negociar. Claro, la renegociación y el cambio de las reglas del contrato no lo podemos hacer nosotros como Estado peruano, pero sí las empresas, o sea, sí las empresas pueden darse adendas, sí las empresas pueden modificar sus contratos a su favor. Esto es la peor mentira que ha dicho en todo el santo video, porque no, las empresas no pueden hacerse adendas, las empresas no pueden modificar unilateralmente un contrato, así como no puedes modificar el contrato de alquiler de tu casa unilateralmente. No se puede hacer. Los contratos que han sido renegociados han sido porque se ha sentado el Estado peruano con la empresa privada a renegociar el contrato las dos partes. No lo han hecho de su propia voluntad y pasando por encima a nadie. ¿Ok? Y cuando el Estado quiere renegociar se sienta con la minera y renegocia un contrato. No necesariamente todas las renovaciones vienen de parte de la minera. Aquí dice Cecilia García, tú que has sido congresista de la República, no seas mentirosa. Y esto tiene que llegar a un límite. Los peruanos tenemos que despertar. En realidad, el principal beneficio que tienen estas empresas es el beneficio tributario y esto estaría erosionando definitivamente la base tributaria del país. Mentira. Otra vez, las mineras pagan entre 42 y 47% de impuestos en el Perú. Pagan más que en Chile, pagan más que en Australia, pagan más que en Canadá. ¿Dónde está la mentira? La mentira está en que dicen los otros países cobran más porque cobran más impuesto a la renta. Pero nosotros le cobramos entre 4 y 5 impuestos a la minería, no solo impuesto a la renta. Le cobramos el impuesto especial a la minería, le cobramos regalías, le cobramos dos impuestos más, otro impuesto especial que no recuerdo el nombre exactamente. Entonces, le cobramos muchísimo a la minería. No seas mentirosa, Cecilia García. Son las empresas que más minerales exportan y que menos pagan en impuestos y eso sin considerar que además tienen su ley de la devolución del 100% de su IGB solo para los grandes grupos empresariales. Lo que estaría causando... Esta es otra mentira brutalmente. A ver, el IGB se le devuelve a todos los exportadores, a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el IGB o IVA, impuesto al valor agregado, se cobra en el lugar donde se realiza la venta. Si la venta es en el extranjero, allá es donde cobran el IVA. Si la venta es en el Perú, se cobra aquí. Es decir, el IGB que yo pago por todos mis servicios, el IGB que yo pago cuando compro, cuando alquilo una camioneta, cuando contrato un servicio, cuando compro material, cuando compro brocas, cuando compro soldaduras, cuando compro químicos, etc, etc, etc. Ese IGB que yo ya pagué, a la hora que yo vendo en el Perú, se crea lo que se llama crédito fiscal. ¿Ok? Entonces, cuando yo vendo, el IGB lo paga el consumidor siempre, cuando yo vendo, recupero el IGB que ya pagué y la diferencia se la doy a la SUNAT. Como no hay IGB que cobrar en la venta de los minerales porque es en el extranjero, entonces, la SUNAT le dice, ok, no tienes opción a crédito fiscal, te devuelvo el IGB que has pagado ya. ¿Ok? Y esa es la devolución que se hace. Se le paga, se le devuelve el IGB a todos los exportadores, a los textiles, a los agroexportadores, no sé, si exportas chapitas de Coca-Cola, te van a devolver el IGB. Exportes lo que exportes. Y hay otra devolución de IGB que es la devolución del IGB en los casos de exploración para motivar la exploración de minerales para que el Perú siga cobrando impuestos de las ganancias de las mineras, se motiva la exploración como exonerando del IGB y del Impuesto de Desarrollo Municipal a la exploración minera. Esas son las dos cosas que hacen. Una va para todos los exportadores y la otra es para motivar la ganancia que hay con la explotación, con los impuestos. Pero la exploración no genera ganancias, entonces para que les salga más rentable a las mineras seguir buscando sin saber si va a encontrar es que lo exoneran del pago de IGB por esos servicios contratados. Usando además una competencia desleal y discriminatoria ya que algunas empresas tienen estos beneficios y otras no. Y otras no, claro, que las empresas que son amigos de Fujimori y de Alan García tienen estos beneficios. Fujimori no es presidente hace más de 20 años y Alan García ya está muerto. ¿Qué tienen que ver aquí? Yo no sé, Fujimori está preso, pero bueno. Nosotras no, nosotras tienen que pagar todo lo que les corresponde y esto es lo que se tiene que cambiar. Las mineras pagan todo lo que les corresponde y más, y más, porque recordemos que hay impuestos específicos para la actividad económica. Y esto es lo que motiva de que Dina Boluarte haya llegado a trincherarse al gobierno porque sabe que en este 2023 ella va a asegurar su vida y el de cinco generaciones más. Asumo que se refiere al sueldo a la pensión vitalicia de presidente porque este año no se renueva ningún contrato ley. Ese es el verdadero motivo por el cual han declarado el estado de emergencia, por el cual van a matar, matar, escúchame bien, matar manifestantes bajo este argumento legal que ellos le han dado a este estado de emergencia que no sabemos si es estado de emergencia o no. No sé por qué no sabes si es estado de emergencia. El estado de emergencia está declarado en varias zonas del país, incluida Lima, por las protestas violentas donde han quemado policías, donde han quemado comisarías, donde han tomado aeropuertos, que de hecho la toma de aeropuertos está considerado actividad terrorista según la ONU, acto de terrorismo, y Cecilia García mezcla las cosas para darle sustento a su narrativa sentimental y charlatana, mentirosa descarada. Pero este es el motivo principal, es la ambición de poder, es el de regalar nuevamente nuestros recursos a los mismos grupos empresariales que además de ser banqueros tienen operaciones mineras, tienen operaciones pesqueras, tienen operaciones aeropuertarias, porque son los mismos grupos. Te pongo un solo ejemplo, el grupo Romero tiene inversión en el puerto del Callao, tiene inversión pesquera, tiene inversión en los aeropuertos, tiene inversión en todos lados, y así como él, cuatro grupos de poder que se creen los dueños del país y que manejan la política del país a través de sus aliados como la prensa basura que tenemos en Lima. Como el programa que tú diriges. En definitiva, lo que tratan de hacer ellos es direccionar las manifestaciones legítimas que se están dando de la población que desea el cierre de este Congreso. Lo cual es inconstitucional. Y que se convoque a nuevas elecciones. Lo cual es inconstitucional. A un lado violentista y terrorista que ellos siempre han manejado como único argumento para la población que se defiende. Yo quiero que sepas, hermano peruano, que acá está el verdadero problema. Lo que se está peleando no son las nuevas elecciones. Lo que se está peleando son los contratos ley que están a punto de vencerse y que van a ser... No hay un contrato ley que esté a punto de vencerse. ...suculentos para cualquier congresista y cualquier persona que esté en el poder, el poder renovarlos con las mismas condiciones. Otra charlatanería. El Congreso no firma contratos ley. El Congreso no firma ningún contrato ley. Los contratos ley los firma el Ejecutivo. ¿Ok? El Presidente de la República, el Ministro de Energía de Minas y el Ministro de Economía. No los firma el Congreso. Ningún congresista estampa su firma en un contrato ley. Aquí tú tienes la verdadera razón de por qué no van a dejar el poder. Estos contratos pueden modificarse, se podrían hacer. Hubo una época donde el Estado peruano intentó modificar el contrato ley del lote cincuenta y seis que tiene la empresa. Aquí está el nombre LNG Perú. Pero sin embargo no se pudo hacer esta regularización y esta renegociación. ¿Saben por qué? Porque el primero que se opuso fue PPK. Entonces, ¿cómo es Cecilia García? El Estado quiso, pero no se llegó porque el Estado dijo que no. No fue porque no se puedan renegociar. Fue porque el Estado renunció a su intención de renegociar. Entonces, Cecilia García, ¿qué cuento estás contando? Quedó todo. Ahí quedó todo. No se pudo hacer. Lo que recibe Cerro Verde, Antapacay y muchas otras empresas mineras es increíble. El precio del mineral ha subido extraordinariamente tanto que le dan a ellos utilidades que nunca en su vida habrían imaginado. Por lo cuanto, pagan impuestos que nunca en su vida habían pagado en el Perú. De hecho, el año 2022 fue un año de crecimiento en la recaudación gracias al aumento del precio de los minerales. Cecilia García, charlatana, mentirosa, asquerosa. Y eso debería de venir también al Estado peruano que es dueño de todos esos minerales, pero no podemos hacerlos porque ellos tienen consagrado su bloqueo constitucional de contratos ley, bloqueados por el artículo 62 de esta constitución que ellos tanto defienden, bloqueados además porque si nosotros nos oponemos o queremos renegociarlo, podríamos ir un arbitraje internacional donde simplemente vamos a ser los perdedores de la historia. Mentira, mentira. Si tenemos la intención de renegociar no vamos a un arbitraje. Si pateamos el tablero y cambiamos las leyes de juego sí vamos a un arbitraje. Son cosas distintas. Cecilia García que ha sido congresista de la República y ha ganado 15.600 soles mensuales que entraste por el partido Podemos Perú o no te acuerdas, eso no sabes. 15.600 soles mensuales están metidos al bolsillo de la plata de todos los peruanos mes con mes cobrando puntual Cecilia García y hoy dices mentiras y estupideces en televisión. El Estado peruano sí puede renegociar los contratos ley. Basta plantear una propuesta de negociación y convencer a la otra parte como se hace con cualquier contrato en el mundo. Tienes la razón de por qué Dina Boluarte ha tomado la decisión de matar manifestantes y no dejar el mundo. Finalmente la asquerosa victimización para apoyar su candidatura al Congreso porque esto es la asquerosa la asquerosa que sea la asquerosa es la asquerosa y el mundo. Hay una